No pensaba despedirme Pero al ver que te vas para siempre Y he querido que esta noche Bien grabada se quede en tu mente Los mariachis se despiden Mi guitarra bendice tu suerte No hay en mí ningún reproche Porque sé que no es culpa de ti Sin mirar diferencias sociales Nos tuvimos sabor de verdad Corazón Pero son convencionales Al mirar que no somos iguales Nos señalan lugares distantes Para allí ya no podernos mirar Brindaré por el cariño Que de mí solamente has tenido Aunque el tiempo y la distancia No nos llenen de polvo y olvido Que al final con dos besitos Que te veo muy fuertito al oído Me dirás que aunque te vayas Seguirás siempre dentro de mí Sin mirar diferencias sociales Sin mirar diferencias sociales Nos tuvimos sabor de verdad Corazón Pero son convencionales Al mirar que no somos iguales Nos señalan lugares distantes Para allá no podernos mirar